Hay nuevo jefe de policía en National City, Manuel Rodríguez asumió el puesto con el reto de hacer lucir un presupuesto de 21 y medio millones de dólares que tiene esa corporación, dotada de 120 elementos, 80 oficiales juramentados. Rodríguez tuvo larga trayectoria en la policía de San Diego, donde entre otros puestos fue sargento de la unidad de inteligencia criminal. Desde el 2005 ingresó a la policía en National City, el nuevo jefe de la policía en National City, fundador y expresidente de la Asociación Nacional de Policías Latinos, instrumentó un mecanismo de políticas públicas que logró reducir las estadísticas criminales desde el año 2006.